Ah, yeah, esto es Cassian, 40 y Coma Crew, Monkey Beats, un buen día Hoy es un buen día, es un buen día, para salir de casa, sal de tu casa Y darle gracias, y darle gracias de nuevo a la vida Hoy es un buen día, para salir de casa, sal de tu casa Y darle gracias, y darle gracias de nuevo a la vida Hoy es un buen día, para dar gracias a la vida Gracias a Dios, por mi familia, por mis amigos que están conmigo de noche y día Siempre alivianando como un balde de agua fría Y es que hay momentos en que todo se ve negro Pero hay que levantarse y luchar como un guerrero Por eso doy las gracias, porque mi gente está conmigo En las buenas y en las malas Y que más puedo pedir, tengo 24 horas más para vivir Y sí que es un buen día, porque he abierto los ojos y aún sigo con vida Y sigo caminando, me gusta oír la vida de la boca de un anciano Porque tantas arrugas, son años de experiencias Cuentos, historias, bastantes anécdotas La vida siempre ha sido como quieres vivirla Siempre será mala si eres pesimista Haz el amor y no hagas la guerra Te espera un nuevo día, conócelo allá afuera Un nuevo día, conócelo allá afuera Y mil gracias por aquel día que conoce a la chica de quien yo me enamoré Me enamoraría Y también aquel día de decepción Porque es bueno conocer y de aprender de aquel error Porque, que sería de la vida sin problemas No tendría chiste y sería tan perfecta Y no valoraría lo que hasta ahora tengo No daría las gracias por este gran momento Gracias a ti, a ti y a ti por escuchar mis desahogos Porque somos diferentes, pero rap le habla a los sordos Gracias a ti, a ti y a ti por escuchar mis desahogos Gracias a ti, a ti y a ti por escuchar mis desahogos Gracias a ti, a ti y a ti y a ti y a ti y a ti Gracias, gracias, gracias Yeah Porque hay veces que renegamos de la vida Pero deberíamos estar contentos de tener Unas horas, unos minutos, unos segundos más de vida Así es Este track va dedicado para toda esa gente Y hay gente que vive su vida como si fuera el último de ellos Sí Porque hay gente que valora la vida Y eso va para ti Yeah Quiero dar gracias A Dios A mis amigos A mi familia Gracias Por un buen día Gracias Gracias por ver el video.